La estrella de cine Mila Kunis ha hecho una promesa a un marino que sirve en Afganistán. Kunis y el marino sargento Scott Moore asistirán al baile anual del Cuerpo de Marinos este viernes en Greenville, Carolina del Norte. En julio pasado, el técnico de sistemas le preguntó a Kunis que fuera su cita para el baile en un video de YouTube. Él se encontraba en Afganistán para entonces. Kunis aceptó la invitación poco después que el video fue puesto cuando se le preguntó durante una entrevista. La aparición de la actriz fue poco días después de que su coestrella Justin Timberlake de la película Amigos con Beneficios asistiera al baile de Cuerpo de Marinos con Kelsey DeSantis en Richmond, Virginia.